Se trata del valiente Shane Ferster, un hombre que vivió casi hasta los 100 años, con una buena posición económica, pero cuando era un joven adolescente, perdió a casi toda su familia en un campo de concentración nazi. De hecho, no solo sobrevivió a ese holocausto donde perdió a sus seres queridos, sino que también se salvó de 7 ocasiones más. Todo se remonta al año 1939. En aquel entonces, Shane tenía 17 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Se crió en una localidad llamada Sosnoviek, que actualmente es habitada por cerca de 200.000 personas. Su familia era de tradición judía y en 1943 los nazis se propusieron buscarlo. Ya hacía un año que tuvo que enfrentarse a las autoridades logrando evadirlas en aquel escenario donde su familia pereció. Era una época de suprema escasez, frialdad y crueldad con las gentes europeas. En los años comprendidos del 43 al 45, fue preso en 8 campos de concentración distintos, como Buchenwald y Auschwitz, donde tuvo que enfrentarse a la mismísima muerte y ver cómo sus compañeros se iban uno a uno. Pero también tuvo momentos críticos, como cuando sufrió de tifus y casi fallece, pero al final sobrevivió a todo. La otra oportunidad donde casi pierde la vida fue en Buchenwald, a puertas de finalizar la guerra, en momentos en que los alemanes al verse perdidos, decidieron exterminar velozmente a sus prisioneros. Cuando le tocó el turno a Förster y a sus compañeros, aparecieron las fuerzas norteamericanas ahuyentando a los verdugos nazis. De repente llegaron los aviones estadounidenses y todos los soldados alemanes huyeron. Y media hora o una hora después, un tanque americano atravesó las puertas de Auschwitz. Y los soldados nos decían, sois libres, sois libres, no me lo podía creer, narró a diversos medios.